No lo veo, no lo veo No se me quise caer No se me quise caer No se me quise caer Vamos Que onda, aquí el gato man con un nuevo video En esta ocasión estamos con un nuevo video De Fortnite Battle Royale En este video prácticamente Me ha pasado de todo, he hecho un amigo El amigo se ha suicidado Me ha dado su loot Y ha sido una partida muy interesante Y espero que les guste a todos ustedes Recuerda que si no estas suscrito Suscríbete, el botón esta aquí abajo Le des un buen like Y disfruta del video Bueno chicos, vamos a escoger la zona Vamos a caer aquí Espero que dejen su me gusta Se suscriban si no lo estas Esa partida va a estar bastante buena Esperemos llegar al top 10 Con el top 10 me quedo muy a gusto Y con una cantidad de kills decente Obviamente Ya que Pues no voy a llegar al top 10 Escondiéndome, ¿no? Ojo Están cayendo Ahí cae uno Uh, veo Veo algo de color Eh, épico Al fondo No Eh, amigo No, no te vayas Aguarda, guarda Vamos a ser un amigo En Fortnite A ver, a ver, a ver Amigo, amigo, amigo Vamos a ser un amigo En Fortnite Vale, vale Hemos hecho un amigo En el juego Vale, vamos a decirle Que no me mate Ok, ok Vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya he perdido a mi amigo Vale Al parecer nuestro amigo Estaba concentrado Uh, cabrón No tires eso ahí Se ha suicidado Uh, my god Se ha suicidado ¿Es en serio? Holy shit No, esto se merece un corazón Amigos Jejeje Que gran comienzo Hicimos un amigo En Fortnite Nos regala su loot Y seguimos adelante Esta partida Tiene que estar En YouTube De verdad Jejeje Vale Así que No hay que decepcionar A nuestro compañero Del cual se ha suicidado Eh Por nosotros Hay que hacerle Un buen uso De su muerte Vale En el momento No hay nadie Como les digo Sea como sea En el lugar Que quede Esta partida Se tiene que subir A internet Jejeje Muy pocas veces Se ve Este tipo de cosas De que Tu enemigo Se vuelva tu amigo Así que Vamos con todo Chicos Vale De momento No hay nada Esperemos encontrar Aquí Un buen loot O si no Aunque Aquí hay un cofre Vamos aquí ¿Será que me ponga El arbusto Es que Saben chicos Tengo un problema Con el arbusto Y es que Cuando me lo pongo Me tapa Wow Wow Hijo de Tu mamá ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¿Dónde se metió Ese cabrón? ¿Dónde mierda Se metió Ese tipo Vamos Hemos hecho Mucho ruido En este lugar Así que Hay que irnos Hay que irnos De volada No quiero tener Problemas Con alguien Aquí Necesito Necesito Un botiquín Si o si O sea Me dan Un soplido Y es que Muero O sea De verdad Esperemos No encontrarnos A nadie Por aquí Porque les digo Si vamos a valer Chetos aquí Vale Aquí hay una zona Bastante tranquila Yo diría Que no hay nadie Oh Por cierto Aquí hay una pista De baile No sé si lo sabían Vamos a entrar Por aquí Brincamos Aquí está Bastante tranquilo Incluso Hay balas Vamos a tomar Estas balas Balas de escopeta Y aquí está Lo que yo les digo Miren esto Bueno hay que dejar De tonterías Y vamos a concentrarnos En la partida Hay un transformen Un transformen Un transformen Un transformers ahí Pero no sé si tenga Algún loot Normalmente esas cosas Tienen este Un cofre arriba Pero no No voy a hacer ruido No voy a hacer ruido Para que me maten Así que vamos Por aquí No hay nada Por cierto Se ve bastante Bastante cookie La mochila Que traigo puesta Es totalmente gratis La está regalando Fortnite Y es Una mochila épica Ya los de veras No encuentro Botiquín Necesito un maldito Botiquín No me acuerdo Si el tipo que maté Tenía mini escudos De verdad Me espanté bastante Ya que Si me quedaba ahí Iba a morir La verdad Con nueve de vida No se puede hacer mucho Esperemos que estos cabrones Me hayan dejado algo Uhhh Lagazo Lagazo No me digas que En plena partida Me vas a empezar A dar este lag Vamos a subir por aquí Vale Aquí dejaron Una escopeta Espero que hayan dejado Las vendas No O sea No te lagues Ah Uhhh Nuestra salvación Chicos Cinco Cinco vendas Vamos a echarnoslas Uff Vamos al límite Justo Nos ha dejado Los 75 De vida Reglamentarios Por las Por las vendas Quiero ir ahí Pero no se si Ok Vamos a Vamos a arriesgarnos Por algo Traigo la escopeta Así que si Si alguien viene Le tiro un escopetazo Y ya está Saben Me da coraje A la vez De que solamente He hecho una kill Normalmente Aquí ya me Hago unas Unas tres Como mínimo Así Jodido Jodido Me hago tres Así que Vamos a echarle ganas Escopeta Vamos a llevarnos Uhhh Me asustó el punto De verdad Me asustó El punto Yo pensé que Ya estaba A punto de tragarme Vamos acercándonos En serio chicos Les digo Con que quede En el top 10 Estoy conforme La verdad Pero se me ha hecho Bastante extraño De no encontrarme A nadie También han cambiado Bastante Lo que son Los sonidos De las armas La escopeta Suena totalmente Diferente Oh Vale Vale Aquí hay alguien Aquí hay alguien Le vamos a dar Con toda la escopeta En la cara Si 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 Aquí hay alguien Vamos a ponerle La trampa Vale No veo nadie Uff Ojalá tengas Una Bazoca A ver Que nos diste Francotirador De ese rojo Creo Puede ser normal Ahora No importa Ahora necesito Escudos Si o si Vamos a tirar Eso No hay nadie En el momento Oh Mi salvación Que maldita Suerte Tengo Bien chicos Las probabilidades De ganar Esta partida Se están ampliando Bastante Gracias a nuestro Buen amigo Que hicimos Al inicio De la partida El cual Nos ha concedido Su loot Es que no veo A nadie En serio Yo creo que En esta ciudad Hay alguien Si o si Vamos a tener Especialmente Cuidado En esta zona Ok Todo parece Despejado Así que Vamos a Seguir avanzando Creo que Adelante Hay una construcción Vamos a ir Con toda Cautela No me puedo No me puedo Arriesgar Ya que Estamos en El puesto 14 Y morir De una forma Estúpida Vamos a darle Un vistazo A este lugar Vale No hay nadie Perfecto Oh Veo a alguien Veo a alguien Uno Vamos 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 Dos kills Miren todo Ese loot Amigos Vamos 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 a Hacerlo rápido Porque No quiero Morir Y tiene Botiquín De primeros Auxilios Este amigo Esto me lo llevo Vamos A la chingada Vamos a Entrar Por aquí No hay Trampa Perfecto Y nos Ponemos Nuestra Vida Wow Esto ha Estado Bastante Intenso Esperemos Quedar En el Puesto Número Uno Sería Bastante Épico Esto Vale No veo A nadie Es una Ballesta No me Interesa Voy a Esperar Que el Círculo Se cierre Estamos En una Muy buena Posición No quiero Arriesgarme A morir A lo Tonto Allá Afuera Sería Muy 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 Velículo Morirse Por Por Salirse Así que No me Voy a Exponer Pero Pero Lo que Si Voy a Hacer Es Tomar Posición Vale No veo A nadie A nadie A nadie A nadie Veo Vale Vamos a quedarnos Aquí un Momento Quiero Poner Trampas En Esta Casa Todo Tipo De Trampa Siempre Siempre Es Funcional Hay Que Ir Avanzando ¿No? ¿Eso Es un Cofre? No No Esto se ve Muy Tentador Se ve Muy Tentador Para Hacer Un Cofre Un Cofre De Verdad Más Bien Parece Una Maldita Trampa Eso Vamos A abrir Esto Ponemos Trampa De Verdad Vamos A Terminar Matando A Varios Con Las Puras Trampas Que Diablos Me Parecio Ver Que Esta Cosa Estaba Brillando De Verdad Bueno No Importa Vale Vamos A Vamos A Poner Una Trampa Aquí Esto Va Estar Lleno De Trampas Nadie Se va A Escapar A Escapar Acuérdense De Esa Trampa No Veo A Nadie De Momento Tenemos 274 De Madera 83 De Ladrillo Y Yo Me Voy De Aquí Tampoco Veo Construcción Uh Ahí veo Uno Maldita Sea Vale Vamos A Vamos A Tomar Alto No Vamos Wow Vino Eso Que Cogodo ¿Dónde Me Hemos Usado Esa Maldita Bala Era Un Maldito Misil Vale Vamos A matar A Este Vamos Me Llevo Otro Scar Y Yo Soy Feliz Yo Soy Feliz Con Mis Kills Vamos El Sujeto Que Me Ha Disparado Está En Esa Maldita Construcción Le Voy A Tirar Todo Todo Lo Que Es La Torre Pero Que Haces Amigo No No Me Vas A Matar De Esa Forma Amigo Guau 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 Donde Estas Amigo Donde Estas Asómate Asómate Guau Estas 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 Vale Nuestro Amigo Si Sabe Jugar Si Sabe Jugar Este Sujeto Así Que Tener Mucho Cuidado Una Maldita Bala Y Nos Mata Vale Ha Cambiado Ha Cambiado Ahí Viene Ahí Viene Wow Le Bozó Le Bozó Pero Que Intentas Amigo Que Intentas Donde Coño Esta Wow Que Dan No Maldita Sea Que Quinto Le Pude Haber Ganado Este Sujeto No Puede Ser Sin Comentarios Sin Comentarios Que Acaso No Les Gusto Ya Vieron Estuve A Punto De Ganarle Dos Veces Con El Francotirador Falle Y Pues Fue Mi Error Iré Mejorando Con Más Partidas Pues Espero Que Les Haya Gustado Este Video Estuvo Muy Interesante Esta Partida Como Les Digo Hice Un Amigo Se Suicidó Medio Su Lut Y Hice Un Buen Papel Y Pues Le Hemos Hecho Honra A Este Amigo Que Se Ha Suicidado Por Nosotros Pues Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Si te Ha Gustado Deja Tu Like Suscríbete Canal Si No Estás Pásate Puedes Social Instagram Facebook Twitter Te Habla El Gato Man Y Recuerda Dominaremos Al Mundo Nos Vemos Chao Ad Un 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 � Un 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 Gracias por ver el video